Tan solo en el 2022 las entidades financieras invirtieron 463 mil millones de pesos en seguridad digital, es decir, un 25% más al rubro destinado el año pasado. Nueve de cada diez colombianos le compraron un regalo a su mamá en esta fecha especial, junto con Navidad y con el Día de la Mueva y la Amistad, son uno de los grandes picos transaccionales que tenemos en el comercio en nuestro país. Eso quiere decir que se avisora que durante este fin de semana se movilicen cientos de miles de millones de pesos en el comercio y que incluso esta cifra crezca, de acuerdo con FENALCO, más de un 25% frente al mismo dato del año anterior. Entre las recomendaciones más importantes están evitar hacer operaciones desde computadores o redes públicas, nunca ingresar a través de enlaces que lleguen por mensajes de texto o correos electrónicos y asegurarse de que la página web cuente con los protocolos de seguridad necesarios. Me aseguro que la página sea confiable, que tenga el candado, que la transacción no se vea como extraña. Y normalmente las hago en páginas seguras que ya son conocidas. El gremio también indicó que los ciudadanos deben de tener en cuenta que los bancos jamás solicitan información personal o financiera a través de correos electrónicos. Y si ha sido víctima de fraude, debe realizar la respectiva denuncia ante la Fiscalía General de la Nación o a la Policía Nacional.